Valle Gran Rey merece una ilusión, una vida mejor que lograremos entre todos y todas. Ha llegado el momento, es el tiempo del cambio. Y ASG quiere recoger el sentimiento de cambio que mayoritariamente están pidiendo los vecinos y vecinas de Valle Gran Rey. Y lo queremos hacer al ritmo que todos ustedes necesitan. Vamos a lograr el cambio para cambiar Valle Gran Rey. Un Valle Gran Rey mejor, mejor para nuestros niños y nuestros jóvenes, mejor para los adultos y nuestros mayores, mejor para los que aquí vivimos y aquellos que nos visitan. En definitiva, un Valle Gran Rey mejor para todos. Pero también quiero decirles que nosotros no somos los dueños del cambio, porque el cambio lo tenéis todos y cada uno de ustedes en vuestras manos. Y entre todos y con nosotros lo conseguimos. Soy Jorge Barroso, candidato de ASG a la Alcaldía de Valle Gran Rey. Para que Valle Gran Rey cambie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!